Vaya, ¿o tú estabas usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la bonanza. Norma, tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota. ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo? Eso es el satélite. Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su traje. Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado. A Otto le ha costado apenas unos días. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado. Ayúdame a conseguir mis metas y te otorgaré la libertad. Mac Gargan, alias Scorpio. Scorpio me está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial. Adiós a los antecedentes y a las deudas. No suelo admitir esto, señor Gargan, pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro... La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Adria, qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo. Por suerte, ahora trabajas para mí. Y cuando hayas terminado tu encargo, el tratamiento que he desarrollado podrá curarte. Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío. Electro, todo un cable bajo tensión. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. No, malo no es. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos. Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía. ¿O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia? ¿Qué es esto? ¿Ultravioleta? Nada. Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. ¿O se me escapa algo? Ante en el puto Otto. A ver, tú no serás subnormal, ¿no? Seguro que puedo activar la lámpara. Vale. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué es lo que hace éste? ¿Cómo se puede activar la lámpara? ¿Qué es lo que hace? Vale. Yo soy Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus será un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Sí? El tráfico. Escúchame. Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos del ayuntamiento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. Es genial. Vale. Hablamos, MJ. ¡Joder! ¡Joder! El trabajo en equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles, como matar a Spiderman. ¡Qué entercedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel. Y te has acercado, Max, como de costumbre. ¡Quierta! No te has acercado. No te has acercado. ¡Si te has acercado! ¡Puedes alcanzar metas imposibles, como de costumbre! ¡No te has acercado! ¡Puedes alcanzar metas! Vale No puedo atacarle si esta en guardia, he de aturdirlo o sorprenderlo Seras mio la proxima vez Una cosita muera Spiderman, te destruiré 2x1 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 2x2 2x1 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 Toma ¡Eh! ¡Tú supuestamente estás súper blando! ¿No lo verías? Vale, ahora sí ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal, ¿necesitas ayuda? Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece No me gusta nada cuando se lía Tengo que recuperar el aliento Joder, tío Estoy en la mierda ¿Qué hora? Vaya Informaré a Yuri Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square Lo estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va a por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable, no lo recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Vale Vale A todas las unidades Necesitamos ayuda para unos civiles implicados en una colisión Necesitamos agentes en la zona de Columbia A ver cómo está Maez Pepit, ¿estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien, pero tú y Mei estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba, pero la gente necesita ayuda Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído Asegúrate de protegerte bien Con máscara y guantes Y descansa de vez en cuando Y el doble para mí Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere Pero haré lo que pueda Gracias, Miles Recuerdos para mí Cuidaos Ahí está la reserva Pero un rastro de Scorpion Mejor echo un vistazo Última misión Si fuese un mercenario vestido de Scorpion ¿Dónde me metería? ¿De atrás? Otra vez no, tío Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius paga Y quiere torturarte Lo que es respetable ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Scorpion ha hecho algunas mejoras Y para escribirme ¡Short! 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 ¡Suscríbete! 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 A lo mejor tengo que ser menos que haga prisas. Puede ser. Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahojarme? No, mi genial ya brilla con luz propia. Te vi, Peter. Tomando notas, robando ideas. Te agratan tu propio laboratorio. Aquí está. La tropina. Tengo la falta. Ahora tengo que declarar el antiguo. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curando. Siento que te llame. No, 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 no. Gana altura. ¡Op! He llegado. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. En la... ¡Qué objeto! Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabían que os reíes de mí. Todos a mis espaldas. ¿Crees que te habría olvidado, Scorpion? Eres real. No te muevas, si te doy un saído. Ahora es bien. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de Cristal. No me gusta eso. No te será tan fácil. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando descargarme. Vamos. Uno menos. No dejaré que me afecte. Quizá pueda darle cuando se pase. Se acabó. El mundo está bien. Solo unos pocos más. Me estás sirviendo de... Que flipas para ganar concentración extra. Vaya, Runa. Vas de sufrir a todos los que te conocen. Es como pelear contra trolls de internet. Acabas con uno y sale otro. Uno más. Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. Por fin. Se me acaba. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Vaya. Ahora. Vale. Justo. Me voy ya. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del de hielo antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Pues con esto y un bizcocho ya tenemos. Pero a las nueve porque son las ocho y veinticinco. Chau chau.